El director del INDERBA contó detalles de la gran final de fútbol en el estadio Daniel Villazapata y de otras disciplinas. Una final de fútbol entre la Comuna 1 y la Comuna 7, donde hay jóvenes que uno dice, les falta un poquito más de oportunidad para que pudieran llegar a jugar fútbol profesional porque el talento lo tiene. Y en la plazoleta de las mariposas tenemos lo que es la final de aeróbicos y rumba, donde estamos recogiendo todo ese trabajo que se sembró durante esos 10, 11 meses de trabajo, donde hicimos presencia en los barrios de Barranca Bermeja, donde masificamos la actividad física a través de los aeróbicos y rumba. Y hoy tenemos, vamos a sacar el campeón de Intercomunas, esa persona que muestra ese talento, esa habilidad en el baile y en los aeróbicos. A su vez entregó un balance de los Juegos Intercomunas realizados en el 2016. ¿Podemos decir precisamente sobre el balance positivo, nos hace falta por mejorar, el otro año vamos con toda con lo mismo? La verdad el balance es positivo, lógicamente en todo proceso hay cosas por mejorar, hay cosas por mejorar, pero son mucho, mucho, muchas las cosas positivas para potencializar y ojo, hacer un llamado a atención y decir, en Barranca Bermeja hay talento, puede pasar cosas importantes y empujamos un poquito más a estos jóvenes que tanto requieren esa atención y esa ayuda. La idea, según el director del INDERBA, es que con estos espacios se sigan descubriendo talentos.